Descripciones espaciales y transformaciones Introducción Para tocar este tema debemos mencionar lo siguiente. ¿Sabían que la estabilidad y el control son mucho más complejos para un avión? Este puede moverse libremente en tres dimensiones. Mientras que los automóviles o barcos únicamente se mueven en dos. Un cambio en cualquiera de los tres tipos de movimientos afecta a los otros dos. Esta breve introducción está muy ligada al movimiento tridimensional que se puede establecer basándonos en los ángulos de Euler y en los ángulos Roll, Pitch and Joe que se utilizan tanto en la aeronáutica, en los aviones, como también en la robótica. Coordenadas exponenciales Bien, si nosotros tenemos un cuerpo rígido, este tiene cierta variación de posición representada por la velocidad lineal, v, y también variación de orientación representada por la velocidad angular. Un punto importante que debemos mencionar es el siguiente. Si tenemos un cuerpo rígido, pues todos los puntos que componen este cuerpo poseen la misma velocidad angular. Si hablamos de las coordenadas exponenciales, éstas se relacionarán de la siguiente manera. Una matriz de rotación con velocidad angular y una matriz de giro con un ángulo de giro alrededor de un eje arbitrario. Parametrización eje ángulo Velocidad linear y angular Tenemos un cuerpo rígido en el espacio que está de cierta manera anclado a un sistema F referencial fijo inamovible. Para eso, se nos menciona que tenemos una velocidad angular representada por la letra omega y un punto P que se encuentra en el propio cuerpo rígido. La velocidad lineal de P, por ende, va a ser la siguiente. Va a ser la primera derivada del vector P con respecto al sistema referencial f equivalente a la velocidad angular omega por el vector P con respecto a f. Cabe resaltar que la velocidad angular omega es equivalente a la matriz compuesta por la velocidad angular en x, en y y en z. Posteriormente, vamos a considerar un sistema B que tenga las siguientes características. En primer lugar, tiene el mismo origen que F, o sea, se ubica en la misma posición, pero que va a rotar conjuntamente con el cuerpo rígido, ¿no? Ese que tenemos de color celeste. Para eso debemos analizar esta consideración de la siguiente manera. Si nosotros analizamos, podríamos decir que el vector P con respecto a f va a ser equivalente a la matriz de rotación de B, el nuevo sistema que acabamos de mencionar, con respecto a f, el sistema fijo. Asimismo, vamos a multiplicarlo por el vector P con respecto al sistema B. Si nosotros avanzamos en el registro matemático, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que la primera derivada del vector P con respecto a f va a ser equivalente a la primera derivada de la matriz R del sistema B con respecto al sistema F por el vector P con respecto a B. Simplificando y acomodando mejor los términos, yo podría decir lo siguiente, que la primera derivada del vector P con respecto a f va a ser igual a la composición matricial de la velocidad angular por la matriz de la pieza muscular por la matriz de la matriz de rotación B con respecto a f y el vector P con respecto a B. Punto P del sistema B hacia el sistema F. Para eso surge una derivada temporal. Yo puedo mencionar que la derivada de P, del vector P con respecto a F, es equivalente a la matriz propuesta por la velocidad angular, omega, por el vector P con respecto a F. Velocidad lineal y angular. Continuando con la presentación previa a esta, podemos nosotros encontrar algunas equivalencias presentes en estas representaciones. Por ejemplo, decíamos que la primera derivada del vector P con respecto a F es equivalente a la composición matricial de las velocidades angulares por el vector P con respecto a F. Y esto, si nosotros reemplazamos la composición matricial de la velocidad angular y la trasladamos a una composición de matriz antisimétrica, podríamos encontrar lo siguiente. Yo podría decir que mi composición matricial en matriz antisimétrica, vemos ese pequeño acento por encima del omega símbolo de la velocidad angular y eso me indica que esta es una matriz antisimétrica. Entonces, si yo quiero saber cómo está compuesta esta matriz, pues la matriz antisimétrica es una matriz de 3x3 con la diagonal entera completa de ceros y los otros términos van adecuándose de la siguiente manera. Así que la matriz antisimétrica es una matriz antisimétrica. surge a partir de la siguiente expresión, una matriz antisimétrica de la velocidad angular por la matriz rotacional de B con respecto a F va a ser equivalente a la primera derivada de la matriz de rotación B con respecto a F. La matriz antisimétrica es una matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica es la que representa a la velocidad angular. Ángulos de Euler. Bien, después de haber visto las coordenadas exponenciales y la representación de las velocidades, pasamos a otro tema importante que son los ángulos de Euler. ¿Qué podemos hacer con los ángulos de Euler? En realidad sirven para representar la rotación orientación usando tres ángulos. Los ángulos surgen de tres rotaciones sucesivas que vamos a hacer alrededor de ejes actuales móviles. Las posibles combinaciones que podemos generar en rotación sucesiva son muchísimas. En esta oportunidad hemos enmarcado 12, pero pueden ser 24, según las combinaciones que vayamos a dar. De estas 12, me dice, no pueden haber dos rotaciones sucesivas sobre ejes paralelos. Por eso que estamos considerando estas únicamente en este primer extracto de representación. Los ángulos de Euler, de estos 12, los que más se utilizan son los siguientes. Y eso en robótica, ¿eh? El ZYZ, o sea, cuando nosotros rotamos primero alrededor de Z, luego alrededor de Y, y luego nuevamente en Z. Es uno de los más utilizados. También el ZXZ, el ZYX, que pertenece a los ángulos de Fick, y el YZX, que está contemplado dentro de los ángulos de Helmholtz. Ángulos de Euler. Bien, continuamos con los ángulos de Euler. Pero en esta oportunidad, vamos a representar uno de los más utilizados. Mencionábamos ya, el ángulo de Euler ZYZ. ¿Ok? Como nosotros sabemos, este está compuesto por rotaciones sucesivas. En ejes que componen cierto sistema. ¿No? Y lo vamos a ver aquí. Me menciona. Esto se compone de, en primero, si vemos la primera imagen, ¿no? Bueno, rotación del ángulo Fi1 alrededor del eje Z. Claramente podemos visualizar, ¿no? El sistema fijo es el de color negro, X, Y, Z. Y nosotros lo vamos a girar, lo vamos a rotar alrededor del eje Z, un ángulo Fi1. ¿Ok? A esta nueva disposición, que ya es la de color rojo. ¿Ok? La vamos a trasladar a la siguiente fase. ¿No? Según la composición de mi ángulo de Euler, es un ZYZ. Ya rotamos la primera Z. Entonces, ahora nos toca rotar alrededor de Y. ¿Ok? Entonces, si vemos en el segundo cuadro, el ángulo que ahora asume el puesto de fijo, sobre el cual vamos a rotar, es el de rojo. ¿No? Ese es el sistema de coordenadas fijo ahora. ¿Sí? Entonces, identificamos dónde está Y, encontramos Y y vamos a rotar alrededor de este. ¿Ok? Las coordenadas azules vemos que rotan y se desfasan en un ángulo Fi2 con respecto al Y anterior. ¿Ok? Al ángulo, alrededor de Y con respecto al sistema anterior. Entonces, ya procedimos a la siguiente rotación. Por último, nos falta rotar nuevamente alrededor de Z. Entonces, identificamos nuevamente dónde está Z. ¿No? Ya del ángulo que habíamos nosotros variado. Que en este caso, está apuntando para arriba y lleva la denominación de Y con doble comilla. ¿No? Y si rotamos alrededor de este, estamos rotando un ángulo Fi3. Por lo que desfasaríamos nuevamente y ese desfase se ve claramente visualizado o representado en ese eje de coordenadas de color verde. Entonces, el azul es el que se queda estático, se queda quieto y es el verde el que se mueve. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos rotado de forma sucesiva. Primero alrededor de Z, Fi1. Luego alrededor de Y, Fi2. Y luego nuevamente alrededor de Z, Fi3. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros hallamos la matriz de rotación equivalente después de rotaciones sucesivas? Pues de la siguiente manera. ¿No? La matriz de rotación R de Fi va a ser equivalente a... Primero, ¿qué hicimos? Rotamos en Z. Entonces, matriz de rotación Z, ángulo Fi1, por matriz de rotación Y, ángulo Fi2, y multiplicado por matriz de rotación Z, ángulo Fi3. Entonces, vamos a multiplicar las matrices obtenidas y luego de multiplicarlas obtenemos esa matriz que ustedes ven ahí, que es una matriz general cuando nosotros encontramos que existen este tipo de rotaciones. Y simplemente reemplazamos los valores de cada una de las Fi's. ¿Ok? Fi1, Fi2 o Fi3 según corresponda. Ángulos de Euler, singularidades. Bien, ya habíamos visto la composición de los ángulos de Euler. Sabíamos que son rotaciones sucesivas y que analizamos la de Z y EZ. Pues bien, también vamos a ver que existen ciertas singularidades de representación que se dan en algunas situaciones en específica. Por ejemplo, miremos acá. Se dan cuando el seno de Fi2 es equivalente a cero. O sea, Fi2 va a estar dentro del rango de cero, pi o dos pi. Si nosotros ubicamos correctamente, sabemos que la matriz de rotación de Fi, la general, es toda esa expresión matricial que ustedes pueden ver ahí. Si nosotros tenemos que el seno de Fi2 es equivalente a cero y el coseno de Fi2 es uno, pues nuestra matriz general de rotación en Fi se simplifica y únicamente obtenemos esta. Coseno de Fi1 más Fi3 menos seno de Fi1 más Fi3, cero, siguiente, cero, cero, uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos recuperar aquí, mis asesores? Se puede recuperar Fi1 y Fi3. ¿Sí? Cuando el seno de Fi2 es cero y el coseno de Fi2 es menos uno, pues nuestra matriz de rotación también cambia propiamente por la singularidad, ¿no? Y se obtiene lo siguiente, ¿no? Es prácticamente muy similar a la matriz de rotación que habíamos visto anteriormente, solo que los signos cambian, ¿no? En el primer elemento matricial tenemos coseno de Fi3 menos Fi1, siguiente, seno de Fi3 menos Fi1, cero, debajo, seno de Fi3 menos Fi1, cero, y debajo, cero, cero, menos uno. ¿Y qué podemos recuperar de aquí? Únicamente Fi3 menos Fi1. Ángulos Rho, Pitch, yow. En realidad, se denominan también los ángulos de Euler X, Y, y Z, porque son rotaciones sucesivas también, pero siguiendo ese orden, ¿no? Primero, primero una rotación en un ángulo Fi de Y alrededor de X, que es el eje fijo, ocasionándonos el conocido yow, o guiñado en español. Posteriormente, hacemos la rotación en el ángulo Fi de P alrededor del eje Y fijo, ocasionándonos un movimiento pitch de cabeceo, y por último, una rotación de un ángulo Fi de R alrededor del sistema Z fijo, ocasionándonos el conocido roll o alabeo, ¿ya? Estos giros, pues obviamente son la representación que usualmente se utiliza en la aeronáutica, y también es muy usual en el campo de la robótica, ¿ya? Como vemos ahí la gráfica, ¿no? Vemos esa gráfica de avión, entonces si giramos alrededor de Z, estamos generando un movimiento roll, si giramos alrededor de X, es un yow, y si giramos alrededor de Y, es un pitch, ¿no? De ahí el nombre, roll, pitch, and yow, o si no, también se le conoce como alabeo, cabeceo y guiñado, ¿sí? ¿Cómo se compone la matriz de rotación equivalente? Pues si veíamos que en los ángulos de Euler anteriores eran multiplicaciones sucesivas de matrices, pues aquí también, ¿no? Primero irá la matriz de rotación en X, luego la matriz de rotación en Y, y por último la matriz de rotación en Z, conformando la matriz de rotación phi final. De la teoría a la práctica. Pues bien, mencionábamos que los ángulos de Euler nos permiten describir la rotación tridimensional que se da por medio de rotaciones sucesivas, ¿no? Que podrían ser realizadas en los múltiples ejes. Veíamos que había, pues, un aproximado de 12 que se podían utilizar las posibles combinaciones, y eran unas 4 o 5 que eran las más utilizadas, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta imagen, si nosotros nos desfasamos cierto grado angular con respecto a alguno de los ejes, vamos desfasando el sistema inicial, ¿no? Hasta llegar a un sistema, pues, con otras posición y orientación muy distintas a la que teníamos inicialmente. Es necesario saber transformar la orientación entre los ángulos de Euler y las matrices de rotación, o sea, conformarlas. ¿Cómo las vamos a conformar? Justamente la estábamos viendo. Y alguno se preguntará, profe, ¿y esto dónde se utiliza? Ya habíamos visto que se utilizaba en la aeronáutica, pero si lo trasladamos al campo de la robótica, donde más usualmente lo van a ver es en el caso de los drones, ¿no? Los drones tienen comandos de control que son basados en un análisis de los ángulos de Euler, ¿no? Porque así como los aviones que tienen este tipo de movimiento, también lo vamos a conocer en los drones. También puede tener un desfase Roll, también un desfase Joe y también un desfase en Pitch, una rotación, ¿no? Y podemos tranquilamente cumplir los ángulos de Roll, Pitch, and Joe y hacer un análisis para poder ver su comportamiento y así establecer su línea de comandos. Y alguno me preguntará, profe, ¿y si tenemos un robot móvil, un carrito, o un carro autónomo, por ejemplo? Por ejemplo, decíamos, en el caso de los carros autónomos, quizás no tengamos las tres dimensiones como tal, sino únicamente dos y ya no tendríamos el Roll, Pitch, and Joe completo, sino únicamente dos variaciones según el sistema de coordenadas que propongamos. ¿Ok? Entonces, sumamente utilizado, tanto en la robótica aérea como también en la robótica terrestre. Conclusiones. Bueno, nosotros podemos concluir en lo siguiente, que podemos representar la orientación de formas más compactas que únicamente con la matriz de rotación, ¿no? O sea, podemos hacer una representación mucho más, digamos, visual y entendible, ¿no? Las representaciones mínimas de orientación en tres ángulos tienen singularidades. Veíamos en el caso de los ángulos Z y EZ, por ejemplo, que teníamos ciertas singularidades cuando seno de phi2 era equivalente a cero, ¿no? O coseno de phi2 era equivalente a uno. Se simplificaban varios elementos de la matriz, creándonos una matriz de rotación muy reducida y compacta. ¿Verdad? Las matrices de transformación homogénea representan orientación y posición y su uso es fundamental en la robótica, ¿no? Ya después de esta sesión, en sesiones siguientes, vamos a ver la importancia de las matrices de transformación homogénea. Ya veíamos cómo se conforman, ya sabemos cómo se conforman. Y también vamos a ver cómo se aplican, no sólo en la robótica aérea o en la robótica terrestre, sino en la robótica industrial, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la aérea, pues es muy similar al de los aviones. Podemos encontrar, como vemos en el GIF, el movimiento de Raw Pitch and Yow y algunos de los ángulos de Euler. Si hablamos de la terrestre, pues ya no tenemos tres variaciones, sino solamente dos, porque es un tanto más planar. Y en la robótica industrial vamos a ver todas las posibles combinaciones que podemos lograr y el análisis por matrices homogéneas que vamos a realizar. Gracias.